bueno vamos a arrancar gente imagino que sabe lo que ha pasado con esto pues esto es un señor que se llama albert adrián y ha sacado en colaboración con la marca de patatas fritas leyes un turrón patatas pone así y crujientes patatas leyes gourmet y qué pasa que esto bueno beatriz robles compañera tecnóloga directa nutricionista maravillosa persona mejor profesional comentó puso un tuit diciendo que bueno se le ha sacado esto al mercado creo que fueron miguel mateo y food and save que miguel ángel dijeron oye próbalo tal como el vídeo ese que hiciste de los bichos y no sé qué y dije ostres lo están diciendo de coña pero con la broma al final bueno la tabla es una tabla de corta no es de cortar es de decoración o sea que está apenas utilizada por supuesto no es utilizado para ningún alimento con potencial microbiano de huevo pescado o carne cruda así que no hay problema de contaminación cruzada turrón de patatas fritas o sea en qué momento a alguien se le va la pinza como para decir vamos a hacer un turrón de patatas fritas el estuche está bastante guapo o sea el estuche así negro como premium turrón de praline de macadamia tostada chocolate caramelo sal y crujiente patatas leyes gourmet aquí lo que prometían es que esté crujiente también y la patata frita esté crujiente lo cual yo tengo mis dudas ingredientes chocolate blanco con caramelo 34 con 6% azúcar materia grasa láctea aroma natural de vainilla leche desnatada en polvo azúcar caramelizado emulgente lecitina de girasol aquí no es de soja pasta de cacao sal chocolate negro cacao del 60% y luego un 26 con 7 de pasta de cacao azúcar manteca de cacao emulgente ahora sí lecitina de soja aroma natural de vainilla nueces de macadamia que este es ingrediente importante un 23 con 1 por ciento las nueces de macadamia que sé que también están muy buenas y aquí viene lo curioso patatas fritas leyes gourmet 14 con 4 por ciento no es una cantidad pequeña precisamente aunque puede aparecer poco que son patatas aceite de girasol y sal típicas patatas fritas luego llegan manteca de cacao sal y colorantes información nutricional 615 kilocalorías obviamente aquí esto azúcar aceite pues un contenido calórico alto obviamente bueno creo que no hace falta que lo diga ninguno de estos turrones saludable y hay un montón de azúcar los que llevan alcohol todavía menos esto obviamente es una carta y una no crítica pero bueno una carta que hemos hecho por el cachón de hoy por probar gastronómicamente pero obviamente no son productos ni mucho menos aconsejables desde el punto de vista nutricional y ojo porque no hay sorpresa de hecho creo que el ojo he dorado el dorado que sobrada llevan encima esta gente no mira negro dorado está guapo está guapo la caja mola bastante bueno chicos el momento decisivo vamos a probarlo yo no sé qué no vamos a encontrar aquí la verdad vamos a cortar lo el plástico fuera luego lleva esto para darle la base y ojo porque ya por aquí abajo hemos visto la parte delantera por aquí así que se ve un poquito de las nueces de macadamia veis ahí el troncho ese gordo se ven troncho gordos espero que no me pille eso por la mitad del cuchillo vamos aquí a nuestra cámara vale vamos a hacerle a dedicarle aquí algún plano a la gente de youtube que se lo goce y vamos a ver el corte yo creo que va a estar hablando vamos a cortar un trozo voy a cortar por aquí un trozo hermoso por aquí a ver la crocancia como está está crujiente se ha oído no lleva parece que quiere llevar patatas fritas dentro si lleva trozos de patatas fritas no puede ser lleva trozos de patatas fritas dentro o es la nuez de macadamia no tiene patatas fritas como han hecho esto de verdad es que pilla un trozo donde se ve la patata frita aquí mirad son trozos de patatas fritas tío mira lo veis aquí lo veis no no sé si se va a enfocar aquí bien pero se ve verdad el trozaco lleva trozos de patatas fritas tío sí que lleva pensaba yo que iba a ser una pasta o algo así flipando lo que todos estábamos esperando que no se rompa por favor el momento clave soy capaz conociéndome de el trozo también lleva por ahí patatas fritas en medio la lleva en el centro me lo voy a meter entero me lo voy a meter entero y el olor no hemos dicho nada parece que quiero leer a patatas fritas pero no lo consigue le falta un poco de entrenamiento huele un poco tío pero no tiene un olor demasiado yo creo que va a saber a patatas fritas que flipas y no va a estar malo creo que no va a estar malo voy a meterle un bocado eh me la juego a ver aquí un segundo yo voy a meter a patatas fritas de verdad y no está malo termino y os comento vaya expectación estoy creando se me escucha bien como rumio no vale no está malo sabe a patatas fritas pero el sabor de patatas fritas no sobrepasa al chocolate y al azúcar es decir es como si estuvieras tomando un turrón de chocolate cualquiera y de repente estás masticando y le encuentras un trozo de patatas fritas y dices anda que es esto y sigues comiendo tan pancho no sabe mucho a patatas lo que sí parece que los trozos de patatas a ver si puedo coger uno este de la punta vale creo que los trozos de patatas llevan bastante a ver la sal está está bueno han querido jugar a ser dioses y les ha salido medio bien eh el grosor de la patata es más grande que la típica bolsa son trozos es como si coges están entre el chocolate y el praliné me da esa sensación no están por todo el praliné por la parte de arriba también van ahí entremezclados están ahí como de paso están como el que está pues esperando el autobús y dice bueno pues ahora vengo me voy no está malo pero tampoco es el mejor turrón del mundo ojo la he liado pero pero para bien porque no le he cortado bien sin que se caiga lo veis no le he cortado bien y me he llevado a parte de abajo pero eso ha dejado descubierta la patata frita así que lo podemos ver aquí se va a ver mucho mejor así hueña se ve la patata la veis las apreciáis se ve como que están en la parte de abajo no lo entiendo pero está bueno es un empacho ya es chocolate turrón de chocolate cualquiera está bueno está dulce mucho azúcar tal y de vez en cuando te encuentras trozos de patatas fritas crujientes pero no molestan y nada yo por mi parte poco más intentaré hacer así en directo cositas de este tipo porque claro luego de aquí puede salir el vídeo para youtube sin ningún problema y así pues en directo creo que es mucho más ameno y nos lo pasamos todo bien vale así que nada muchas gracias por verme es la primera vez y bueno me lo he pasado bien creo que está chulo y espero que a vosotros os haya gustado así que nada más chicos nos vemos en el próximo directo muchas gracias un abrazo a todos y nos vemos próximamente hasta luego y Gracias por ver el video.